Los errores y las suspicacias Despreciar el amor del prójimo y no saber valorar lo que de la pureza del corazón se recibe Es negarse a sí mismo la oportunidad de ser feliz, evolucionar y ser con el otro Independientemente del tipo de relación que se elija establecer con dicho otro El tipo de vínculo establecido con los semejantes No tiene ninguna relación con el respeto y el valor otorgado al amor recibido de dicho semejante Es decir, que puedo o no relacionarme con el otro Puedo compartir o no la existencia con el otro Pero nada justifica el desprecio o la falta de respeto al amor que se recibe desde dicho otro Pues el amor siempre es constructivo Y ayuda a todo individuo o hijo del Creador en estado de aprendizaje y evolución A avanzar en el camino de vida diario de aprendizaje, servicio y ministerio Que todos y cada uno realizamos conforme a la voluntad del Padre Creador Supremo y Todopoderoso O El error más grande del ignorante es creer erróneamente haber alcanzado la sabiduría Y consecuentemente haber quedado libre o exento de cualquier aprendizaje Es decir, creer que todo lo sabe Que su saber es único, definitivo e incuestionable Y que ya no le queda nada por aprender Vivir bajo la influencia de la sospecha y la suspicacia Es construir ambientes de duda, desarmonía, mentiras y violencia Ya que dicha sospecha y suspicacia Es un claro signo de quienes han perdido su conexión divina interna Tras sus propios actos erróneos Dichos actos erróneos Son los que han conducido a dicho individuo a la duda y la desarmonía interna En su falso intento por trascender sus dudas y desarmonía consecuente El individuo errado intenta mediante su suspicacia Proyectar sus propios errores e inseguridad interna Al semejante y al entorno coexistente Perpetuando sus propias dudas e ignorancia Y sembrando en otros lo que él mismo aún no ha podido trascender El otro, el semejante Es nuestro reflejo Por lo tanto, aquello que desconocemos o notamos en el otro o en nuestro semejante Es lo mismo que desconocemos o aún no hemos notado en nosotros mismos La mayor equivocación del que vive bajo la influencia de la soberbia Es creerse más que otro semejante O con más derecho que otra forma de vida coexistente El desacierto más grande del que vive en el egoísmo y la iniquidad Es esperar buena predisposición de sus semejantes Y justicia y equidad de la vida y el entorno para con él mismo La máxima imprecisión del necio Es pretender una oportunidad Cuando ha malgastado tiempo y energía en negar y alejarse de la verdad Que se le ha puesto delante de sus ojos Como así también Pretender recuperar el tiempo perdido con soluciones ideales Mágicas o utópicas Profunda inexactitud y gran disparate El de aquel individuo que comulga con la maldad Y que mientras la ejerce Cree erróneamente que su maldad jamás será descubierta O no tendrá final Gran confusión sufre aquel individuo Que cree poder pasar inadvertido ante el creador y la creación En la realización de sus fechorías Y la manifestación de su iniquidad en contra de sus semejantes Su entorno La creación Y su propio padre creador Es tiempo de amar y servir en comunión con el semejante Con el entorno Con todas las formas de vida coexistentes Y de la mano y con la guía de Dios Padre Creador Supremo y Todopoderoso Oh El tiempo y lugar para amar y servir es aquí y ahora El tiempo y lugar para manifestar la divinidad existente en cada uno de nosotros Es aquí y ahora El tiempo y el lugar de rendir cuentas al creador supremo y todopoderoso Es aquí y ahora Nadie pudo Puede ni podrá jamás elevarse por encima de Dios Padre Creador Y nadie ni nada podrá jamás vencer su voluntad Pues el Padre Creador Supremo y Todopoderoso Es único Magnánimo Soberano Y omnipotente Te amo Allí en donde estés Te amo Padre Por sobre todas las cosas Amén Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Amén Más